Hoy vamos a empezar hablando de nuestro padre, de uno de los grandes padres del canal ¿Quién es? Ya hay demasiados padres en este canal. ¿De quién estás hablando? ¿Estás hablando de Iker Jiménez? ¿Estás hablando de Frank Cuesta? Estoy hablando de Frank Cuesta. Otros días sería Iker Jiménez que podríamos hablar porque me ha escrito estos días hablándome de censura porque ya sabéis que a Iker Jiménez le han dado por partida doble. Primero en las Tirpes de los Libres que le bajaron un programa. Creo que fue, y yo se lo he dicho, creo que fue por poner imágenes del atentado de Moscú porque con las imágenes de atentados de terroristas, sobre todo si eres un canal muy grande YouTube se pone muy cañero y además también le han cortado una parte del programa de Horizonte en el que me dijo que este era el único programa de Horizonte que ha sido grabado por ser en Semana Santa y... y Arbise. Y... ¿Ha sido... ha sido albisecizado? Bueno, no sé cómo decirlo, ¿vale? Pero Mediaset ha dicho que poco albise en Horizonte. Ha dicho, albise es bien, todo lo que hace, pero en Horizonte albise, por favor, me lo... me lo vas quitando de ahí. Yo ya lo dije ayer que tampoco... Es decir, claro, Iker Jiménez es una persona que presume, y yo creo que con bastante razón de tener absoluta libertad y de hacer los programas que a él le dé la gana. Entonces, el grado de lo que le tiene que tocar los cojones, que venga Mediaset y le diga, esta parte de aquí me la vas cortando. Pues tiene que ser algo bastante duro y tal. A mí yo, claro, yo la opinión que tengo de Albise es la que es. Y yo se lo he dicho. He dicho, a ver, yo que no te puedo decir, joven, no me puedo creer que alguien quiera... que alguien quiera... no darle plataforma a alguien como Albise. Me encuentro totalmente anonadado. Pero bits por la cara. Muchas gracias Luxor, que acaba de tirar 500 bits por la putísima cara. Te daría puño, pero por los bits normalmente simplemente te mando besos y te voy a decir que él es la nutria de este programa. Hoy Albise mostraba pecho diciendo que sus noticias llegan a casi 5 millones de personas. Sí, sí, claro, Albise tiene mucho alcance. Y a ver si se convierte en eurodiputado y le va muy bien y todo este rollo. Pero ya sabéis que yo la opinión que tengo de Albise no es porque tenga nada en contra de Albise, en concreto. Es porque las cosas que le he visto hacer contra Jano García, contra colegas del diario de The Objective, o directamente al pobre chaval que le acusó en su telegram, en el que le siguen tantos tantos millones de personas, de que hubiese sido alguien que tenía algo que ver o que estuviese involucrado con el asesinato de guardias civiles cuando no tenía nada que ver, pues son cosas que al final hace que acabe cogiéndole tirria al personaje. Pero sin más. Me parece una putada que le hayan que le hayan capado el programa a Iker Jiménez, sin lugar a dudas. Bueno, pero ya te digo, Iker Jiménez It's our father, one of the fathers of this channel. No sé por qué de repente estoy hablando en inglés, pero ahora quería tocar el tema de Franco esta. El otro día, por cierto, casi palma. Yo me quedé bastante loco. Vamos a ver esto primero, tío, que el otro día literalmente por culpa de otros animales. El otro día casi le... casi muere por culpa de unas ranas asesinas. Tío, unas ranas muy chungas. ¿Dónde tenéis el vídeo ese, por cierto? ¿Me podéis pasar el vídeo de Franco esta contando lo de las ranas? Que casi se lo cargan. Es que lo he visto hoy, me he quedado a cuadros, tío. He escrito a Cristina, que tiene contacto directo con Frank, y le he dicho, tío, están bien. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Frank es muy de morir. Ranas dardo. Sí, a ver, ¿me podéis pasar el vídeo de las ranas dardo? Ahora pongo esto que me habéis pasado de Wall Street Wolverine. Ranas ninja. Este fue, este fue. Este fue de aquí. ¿Qué pasa? Chavales, bueno, hoy es uno de esos días en los cuales os tengo que decir que es un cabezas, Frank Cuesta. A mí lo que me dijo Cristina Segui es que Frank Cuesta había sido un cabezas. ¿Vale? Porque ella le dijo, ponte guantes, ponte guantes, para manipular las ranas estas chungas venenosas que son con las que se hundan los dardos para quedarte groggy. Las dardos no. Y Frank Cuesta y que no, que esto ya, que yo sé, que yo sé, que yo sé cómo hacer esto de aquí. Déjame, que yo sé. Y bueno, a ver, a ver, sabía, pero... Estoy vivo de milagro. He pasado los dos últimos días en el hospital. No, yo no creo que sea clickbaitero lo de casi muero. Yo creo que era más clickbaitero cuando lo del ciervo, pero porque fue más espectacular que probablemente con lo de las putas ranas estas. Porque las ranas estas... ¡Ojito, eh! Como te pongas ahí, venga, me la paso por la cara. Ayer me tocó el sorteo de lo que no les toca nada. Gracias por la suscripción. He estado bastante, bastante enfermo. Me podía haber muerto perfectamente de una manera silenciosa, sin darme cuenta. Y gracias a que por una vez no fui un cabezón, pues... Pues... Pues fui al hospital de urgencia. Pues cómo mola, tío, que... O sea, yo tengo a Lupita, ¿vale? Franco esta, en lugar de Lupitas, tiene pequeños canguros, ¿sabes? ¿Sabes lo bonito, tío? Lo fulfilling que tiene que ser estar contando cualquier cosa y yo tengo un chucho aquí, ahí... ¡Mii, mi, mi! Y en lugar de tener un chucho, tenía un canguro subido a la pierna. ¡Qué bonito, tío! ...porque estaba bastante mal y al final, bueno, me tuvieron que hacer una limpieza... Bueno, me limpiaron la sangre, me limpiaron todo. He tenido un... un envenenamiento masivo, ¿vale? Con una infección brutal en los riñones, en el hígado, en el bazo inflamadísimo. Ha habido una reacción muy fuerte de algo que yo no me esperaba para nada y... y ha pasado. Resulta que hace... hace unos días... Joder, lo tengo a 1,25, ¿eh? O sea, sí que ha estado jodido. Ha estado más jodido que con lo del ciervo, pero bastante más. Pero bastante más. O sea, porque lo tengo a 1,25 y parece que está hablando lento. O sea, lo puedo poner, yo creo, a 1,5 y no se notaría... Ah, no, no tengo 1,25. Ahora ya. Una de las zonas que hay en el refugio, que llamo el mini jungle, no el jungle, pues resulta que... que estaba limpiándolo para... para habilitarlo, para unos animales que estaban llegando y encontré unas ranas que había puesto ahí hace tiempo, unas ranas de estas dardo, las que estáis viendo ahora mismo, las encontré allí y... Ahora te has fallado aquí, no te has puesto las ranas de dardo, te las voy a poner llevando. Y bueno, son ranas que llevan allí mucho tiempo. Son ranas que han nacido en cautividad y que obviamente no tenían el veneno porque va todo con la comida, ¿no? Depende de la comida que les des y tal y cual. Y bueno, pues allí, pues, se les ha estado dando grillitos y tal durante todo este tiempo y tal. Pero yo no contaba con que allí también hay hormigas rojas, hay hormigas de fuego que se llaman aquí, hay arañas y estas ranas, pues, obviamente han tenido que estar comiendo ese tipo de hormiga, esas arañas. Claro, es que yo entiendo que por lo que está diciendo Francoesta, la alimentación de las ranas estas tendrá bastante que ver con el tipo de veneno que tienen. Entonces, si Francoesta creía que solo se estaban alimentando de grillos y en teoría, si solo se alimenta de grillos, esto no, de alguna manera, fortalecería, pues, las glándulas venenosas que pueda tener el animal, pues decía, ah, esto no pasa nada. Pero dice que, claro, que a lo mejor aparte de los grillos estos, también se estaban comiendo unas viudas negras, tío, unas escolopendras de estas chungas que le gusta pasarse por el cuerpo y de repente las ranas parecía que habían estado probablemente veraneando en Chernóbil. Entonces, claro, me imagino a este ahí, oh, mira, que no pasa nada con las ranas, que solo comen grillos. Y la empieza a coger ahí con la mano, tal, seguro que con lo bestia que es ahí se la pasa por la cabeza, y, ah, venga, venga, por aquí, por acá. Y la ranita loca, raro, la ranita loca, le sumó un más cinco al veneno, claro, claro. Y al yo manipularlas para traerlas para acá, pensando que obviamente pues no tendrían el veneno que tienen las ranas en su estado natural, pues resulta que sí tenía el veneno. Sí tenía, ¿no? Yo esa noche me empecé a sentir mal, empecé a tener muchísima fiebre. Pasó al día siguiente, la sensación era mucho peor. Pasé el día, de hecho, había una visita de una gente aquí. Pero fíjate, ¿quién pasa la noche después de manipular unas ranas súper chungas con muchísima fiebre? Y dice, bueno, a ver, esto se me pasa, esto yo me lo tanqueo. O sea, a mí me da mucha fiebre después de manipular estas ranas, tío, y vamos, me faltan minutos para ir al hospital llorando cual perra. Y digo, Dios, me duele aquí, por favor. Y Franco está ahí, bueno, esto. Un lunes más. Y estuve caminando con ellos, pero al mediodía me sentí fatal y caí inconsciente en la cama desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde que en medio me desperté y me di cuenta de que estaba muy mal. No sé ni cómo, cogí el coche, llegué al hospital de milagro y ahí entré en una especie de estado de coma muy raro. Toda la noche estuvieron limpiándome. Y bueno, gracias a Dios. Dicen, Frank casi muere de media una vez al mes. Dicen por ahí. Pues casi, ¿eh? Total, 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 total. Las malditas ranas, bro. Ya estoy aquí. Han sido dos días jodidos, porque la verdad es que yo no había sentido esa sensación nunca. Todavía estoy jodido, estoy bastante jodido porque la gestión va a durar tiempo. Sobre todo lo que han dicho en los riñones. Pero son cosas que te ayudan a entender más la naturaleza todavía. Se los Simpsons ya lo anticiparon, dice Fernando Silva Zaban. A ver. Humana, obviamente, por no darme cuenta de ese punto. Nunca pensé que había unas ranas que han nacido en cautividad, porque yo sé que esas ranas habían nacido en cautividad porque las habíamos sacado de una tienda hacía años y las criaban. Unas ranas que habían nacido en cautividad sin veneno podrían producir ese veneno y podrían llegar a ser letales como en este caso casi lo son. Te demuestra que la naturaleza es sabia, que la naturaleza es capaz de de regenerarse sola sin necesidad de ayuda humana. Ellas mismas han estado comiendo todo eso. Os lo comento porque porque les han llevado estas ranas dos de ellas. Ahora las estáis viendo. Es que mira qué canteo de ranas, tío. Mira qué canteo de ranas. De va desde el amor hermoso. O sea, te fumas esta rana literalmente y viajas a otra galaxia. Dos de estas ranas son ranas ultramarines, bro. Se las han llevado al laboratorio donde se trabaja aquí con venenos y tal en la creación de antivenenos. Lo han estado comprobando y están a full. Están a full de... Están a full de todo, ¿no? Están, vamos, están para... Están para hacer una central nuclear con las ranas, bro. De alcaloides de toda la historia. Son las ranas de Catachano. Que lleva ese veneno, ¿no? Entonces, te sorprende mucho eso, te sorprende que... Que hostia, que de verdad hacen daño. Es decir, son muy peligrosas, son muy peligrosas si están en un estado más o menos salvaje. Ahí estaban en un espacio muy grande, en un espacio como esto, donde, claro, hay hormigas, hay granistas. Pero vosotras, te están jodiendo todo el vídeo las nutrias, ¿eh? Están por ahí de... Van a su putísima bola. Vale. Y también me ha valido para darme cuenta de que el fin... Seguramente ha estado tan expuesto al veneno, claro, que esto le dé a Frank Cuesta, porque Frank Cuesta le han mordido todo tipo de arañas, todo tipo de insectos y... Tiene que estar bastante inmunizado a venenos en general. Claro, yo no sé las neurotoxinas de esas ranas, si te puedes inmunizar a ellas de alguna manera. Pero claro, o sea, tú fíjate el pedazo de ostión que le tienen que haber dado para que este tío esté dos días hecho mierda y haya tenido que ir al hospital porque si no se mata. Ursula von der Charo, gracias por la suscripción. Puñito para ti. Intimamente tengo que tener aquí gente conmigo full time, no gente que venga un mes a ayudar, no, necesito gente que venga full time y que esté aquí, gente que esté en el refugio y que esté full time. Ya he hablado con Paloma, hemos estado hablando para que se ponga para acá cuanto pueda porque es la única persona que realmente confío que cuando yo no estoy aquí ella pueda controlar todo el tema. Hay otra persona en Inglaterra que también confío y que es posible que venga. No me ha llamado Frank, tío, no confía en mí para que vaya ahí a gestionar un poco lo que viene a ser la historia, la verdad, no sé. Empiezo a sentir que piensa que no estoy capacitado para una labor como esa. Y necesito una persona aquí, necesito una persona de refugio. Yo creé este santuario para dar libertad a animales, para darles una vida y resulta que me doy cuenta de que ni tengo vida ni hay nadie que pueda seguir con esto si a mí me pasa algo. ¿Sabéis? Entonces, es jodido, es jodido sentirte. Debería de grabarme un vídeo cavando una zanja para que vea de lo que soy capaz. Pues a lo mejor lo hago, bro. A lo mejor en respuesta a este y a Javi Oliveira pa, pa, pa. Me cojo un azadón, me voy al monte y hago un agujero ahí. Está solo en ese sentido. Ya, estoy hablando. Estoy hablando, ¿eh? Estoy hablando, estoy hablando. Y por eso que... Está jodido, ¿eh? Está jodido. Claro, es que me imagino con ese tipo de experiencias tiene que ser hostia. Es que si a él le pasa algo, ¿qué pasa con el santuario? ¿Qué pasa con el santuario? Va a haber cambios en el santuario. Va a haber cambios. Y voy a tener permanentemente una persona aquí. Y va a haber una persona permanentemente en el refugio a partir de ahora. Yo también tengo que tener algo de vida personal. Tengo que poder... Battle in Atleti, no me han llegado los beats. Probablemente sí que estén, pero... Dime con unas exclamaciones qué es lo que decías en los beats y te los leo, ¿vale? Y te lo agradezco. En cualquier caso, un besito para ti. Voy a visitar a mis hijos y de un tiempo a esta parte estoy muy... muy esclavizado en el sentido de que no tengo tiempo y si falto dos días... Quédate. Esto es un desastre. La rena dorada. A ver, vamos a ver a lo que se enfrentó Frank Cuesta. ¿Qué? Y no dejes que su tamaño te engañe. La rena dorada venenosa pesa 30 gramos y solo mide 6 centímetros. Pero aún así está considerada uno de los animales más venenosos del planeta. Estas ranas son tan tóxicas que es probable que los adultos tengan pocos o ningún depredador. Se sabe que el veneno de la rena dorada venenosa afecta a las células nerviosas de tal forma que provoca parálisis, insuficiencia cardíaca y la muerte. Para los animales el peligro está en tragarse esta rana. ¿Te imaginas a Frank en la UFC? Muchas gracias Lonchas por los bits. Para los humanos está en tocarla ya que la toxina también está contenida en la superficie de su piel. Una rana dorada venenosa contiene aproximadamente un miligramo de veneno suficiente para matar de 10 a 20 humanos o dos elefantes africanos adultos. Lo más probable es que las ranas obtengan el veneno de los insectos de los que se alimentan, pero los investigadores no pueden asegurarlo. Curiosamente las ranas de esta especie criadas en cautividad no producen veneno pero no está claro a qué se debe exactamente. Uno esperaría que los escorpiones fueran mortalmente venenosos pero no que echaran veneno. ¡Qué canteo, tío! Las ranas estas. Entonces nada. Imagínate que se abre un santuario en Andorra y se le escapa alguna de esas. Calla, calla. Gracias por los bits. Deciros que está todo bien por eso no he estado posteando ni he estado poniendo vídeos ni he estado en ningún lado porque estaba en el hospital. Estaba malo. Ya os digo, vino una familia que se iban a quedar tres días y se tuvieron que ir porque yo no estaba enfermo. ¿Vale? No es que estaba enfermo, es que me estaba muriendo. Literalmente. Hoy ya estoy aquí. Qué locura, tío. Qué auténtica locura. Frank, cuídate. Cuídate por tus muertos. Dice, imagínate que se abre un santuario. Ah, vale, se lo he leído. Más 10 millones al daño tenía la rana esa. La madre que me parió. La madre que me parió.